¿Cuál es la valoración del partido en su equipo? El 14 va así y al final nos tocó a nosotros llevar mucho el peso de partido con balón y ellos más replegados esperando transiciones y hoy ha sido un poco al revés. Nosotros veníamos aquí con otras intenciones en nuestro plan de partido A, pero teníamos un plan de partido B que también podía darse, que es el que ha pasado, el de ir ganando y poder castigarles en situaciones de transición. Creo que hemos estado bien, a partir de ese 0-1 el equipo ha crecido en fase defensiva también, evidentemente sin esa urgencia de atacar en campo contrario más posicional. Luego ha llegado el 0-2 que también nos ha reforzado ese plan de partido B y bueno, en el descanso hemos tenido que ajustar alguna cosilla. Luego es verdad que con la entrada de Parapar y Josiño hemos tenido que modificar la presión, que nos estaban ahí haciendo daño con Jimmy por dentro, con Roque, que sabíamos que tenían mucha movilidad y bueno, hemos cambiado estructura y creo que hemos estado mejor. Nos ha tocado sufrir, es verdad, pero bueno, también creo que hemos tenido situaciones claras para castigar y para matar el partido. Creo que hemos tenido un par para el 0-3 muy claras. Luego la situación del 1-2 de córner y ahí creo que también hemos tenido situaciones claras de mano a mano en transición para hacer el 1-3. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto, pues no las haces y últimos minutos nos ha tocado sufrir. Imagino que considera que es el que perdonaron muchas ocasiones y sobre todo en esa última ocasión de Primo, supongo que le pasaría algo mal, ¿no? Porque es todo punto de decisión del 2-3. Sí, está claro. A ver, nosotros no estamos acostumbrados a sentirnos tan defensores. Evidentemente hoy ha sido un partido en el que no hemos tenido tanto balón como otros días. No hemos podido desarrollar ese ojo de posición o ese nivel de posesión o alto nivel de posesión. Pero bueno, evidentemente cuando defiendes tanto tiempo cerca de tu portería, pues sabes que las ocasiones pueden llegar. Aún así creo que no nos han generado en exceso. Las que nos han generado creo que Aitor ha estado muy bien. Y evidentemente por la que dices tú esa última de Primo que ha tenido el empate y por fortuna para nosotros pues acaba el partido ahí. Hoy hay cambio de líder en la categoría, se ha quedado con el primer portero de 26 puntos. Su equipo prácticamente ha girado la tercera posición y prácticamente el playoff. Hoy supongo que las jornadas que restan aún no descargan llegar a la salada a ese primer poste. Bueno, no sabía lo de que había ganado el Pontevedra, no lo había mirado todavía. Si te soy sincero nos centramos mucho en el día a día, la verdad. Sé que suena muy tópico y demás, pero es que es la realidad. Desde el primer momento tenemos claro que nos vamos a centrar en el proceso, en disfrutar ese camino. Hay un grupo humano espectacular. Y bueno, vamos a seguir ahí sin pararnos a pensar demasiado en lo que me dices tú de pelear a lo mejor por ganar la liga. O el tema de que me dices de afianzar el playoff. Bueno, al final es verdad que quedan pocas jornadas, pero lo que te digo, nos centramos mucho en entrenar bien, en seguir teniendo buen ambiente de trabajo, que al final eso es lo que te puede dar los buenos resultados. Creo que pensar en otras cosas nos quitaría energía. Y si hemos llegado hasta aquí es por lo que te digo, porque creo que el día a día es espectacular de los chicos. Gracias.